En honor a Nuestra Señora la Virgen de Gracia, y San Roque, sé que ha venido gente hasta de Bruselas. A don Miguel Ángel Montero, por favor, el aplauso. A don Miguel Ángel Montero, por favor, el aplauso. No canse, que sufran discortes. ¿No le decimos algo? Bueno, pues vamos, seguidamente vamos a escuchar fuerte el aplauso para él. Muy buenas noches a todos, estimados vecinos y visitantes, buenas noches a todos. Decía mi padre que era un asiduo empezar esta magnífica Plaza Mayor de Chinchón, que si algo le fastidiaría cuando dejase este mundo terrenal, sería no poder seguir bajando día a día a disfrutar de su plaza, de nuestra Plaza Mayor. A esta Plaza de Cine, que ha recorrido en el pasado y en el presente, directores y estrellas de cine de talla mundial. Películas Orson Welles y Samuel Brunstone, y españoles como Pedro Almodóvar y Amenábar. Han actuado Mario Moreno Cantinflas, Dave Niven, John Wayne, Rita Hayward, Claudia Cardinale, Jude Greener y la mayoría de los actores españoles encabezados por nuestro querido José Sacristán. Un pueblo de cine que ha albergado durante todo el año 2021 una superproducción cinematográfica internacional y por lo que han pisado sus calles actores de la categoría de Tom Hanks en los medios de comunicación de todo el mundo y que volverá a hacer dentro de muy poco cuando se estrene oficialmente la película. Chinchón es rico en patrimonio arquitectónico, un pueblo que aún conserva sus tradiciones. Chinchón, el pueblo de los ajos, del anís, de los vinos y aceites, de los dulces y panes, de los asados y comida castellana, del parador de turismo, de hoteles y encantadoras casas rurales y de sus magníficos mesones y restaurantes. Un pueblo que luce con luz propia, gracias a la labor y dedicación a generaciones de antepasados que han trabajado para que así sea y que se esfuerza hoy en día en conseguir la excelencia en todos nuestros sectores productivos. En este año tan importante en el que quedamos en segundo puesto, Trascazorla, para ser capital de turismo rural 2022, en donde participaron más de 200 poblaciones y que nos dio tanta publicidad a nivel nacional. Y en la actualidad, inmersos en otro gran proyecto de gran visibilidad mediática, del cual no podemos todavía decir nada. Estamos antes, también, a la espera de celebrar, antes de que termine el año, la jura de bandera civil del domingo 25 de septiembre a la que les invitamos a participar, nuestro festival taurino de octubre, que está a punto de cumplir sus 100 años de existencia. El homenaje de todo nuestro pueblo tan merecido y esperado a nuestro gran embajador, don José Sacristán y el colofón de mediados de diciembre al albergar la reunión anual de la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España, en la cual estarán presentes en Chinchón más de 100 alcaldes de toda la geografía española representando a todas las comunidades autónomas de nuestro gran país, que es España. Queremos poner de manifiesto nuestra mayor gratitud también a todas las personas, entidades y empresas de Chinchón que este año se han volcado con su trabajo y donaciones en ayudar a la Irina de la Palma y al pueblo ucraniano que es digno de admiración. Después de dos años de restricciones sanitarias y de catástrofes naturales. Unas fiestas que vamos a celebrar a tope y con ganas pero en donde hacemos un llamamiento a vivirlo de una manera responsable y sana. Por nuestra parte, hemos hecho, junto a nuestra Guardia Civil un gran esfuerzo para dar la mayor seguridad posible ante las noticias desagradables y preocupantes que aparecen en los medios de comunicación. Unir al homenaje que este año hacemos a un grupo que por su simpatía y trayectoria también ha hecho historia en Chinchón. ...de los chispas con los que hemos dictado durante años por su carisma. Y Boteo, Kiko y compañía son muy grandes. ...nosotros oídos a aquellas canciones inolvidables. Chinchón te quiero porque eres mi pueblo por ser la tierra que por primera vez vindo. ¡Vamos todos! ¡Con las pavas! ¡Ánima! Chinchón que yo sin ti vivir no puedo y es un orgullo el haber nacido aquí. Prazuela, prazuela, paladios de arte, de vino, lo mejorcito de Chinchón. ...cantamos, reímos, bebé. No nos metemos con nadie, no nos metemos con nadie, eso es lo mejor de todo. ¡Madre mía cómo canta! ¡Pero esto no lo sabíamos! ¡Pero tampoco! ...te quiero porque eres mi pueblo por ser la tierra que todavía live. ...no a veces por el día